Poder llegar con oficios, hablábamos, estábamos en tema no solamente del convenio en sí, de la firma y lo que significa, sino que poder llegar a cada punto, a cada pueblo, con los oficios, con la escuela de artes y oficios, y bueno, ya hablando con Héctor sabemos lo que significa para él y lo que significa para nuestros trabajadores y trabajadores rurales, para las familias poder capacitarse, poder formarse para contribuir con sus actividades dentro de la ruralidad, pero también para establecer o formarse en nuevas salidas laborales. Así que para nosotros un orgullo, el saludo de mi Secretario General, el Presidente del Registro del Renatre, el saludo enorme y el agradecimiento en nombre de ellos y el agradecimiento, Héctor, por tu calidad de persona, de profesional, para querer firmar con nosotros este convenio y hacerlo un hecho el día de hoy. Para nosotros este convenio tiene un significado especial, tiene, como lo venimos trabajando desde hace unos meses, la posibilidad de brindar estos servicios educativos, de capacitación, pero también servicios que puedan tener lugar desde las distintas disciplinas que esta Universidad Nacional de Santiago del Estero tiene. Por eso pensar en un gremio, en una obra social, en un registro, en particular la UATRE tiene una significación especial para todos aquellos trabajadores que cumplen una función muchas veces alejados de sus hogares y que realmente llevan adelante toda una tarea que seguramente se pone en valor desde el momento en que la agremiación y otras organizaciones le dan la capacitación que necesita. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, sin lugar a dudas, es un símbolo dentro de nuestra nación. Y verdaderamente celebramos con mucho júbilo el poder también, desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero, continuar brindando lo que la Universidad tiene en cada uno de los puntos de la provincia.